Sucesitas, muchachitas, marasitas Llegan a los cuatro horas de aquí, New York No pierdas mis ojos, te quedas sentando malo Me volvete, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé No pierdas mis ojos, te quedé, me quedé, me quedé Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé Cabeñas tan bonitos, no hagas tu compito, me tiras, vengan de ti Linda, chichita, cabeñas tan bonitos, no hagas tu compito, me tiras, vengan de ti No quiero ver tus besos, no me haces tanto mal Me vuelve a que te deje, me deje de mí Tú estás con mi amor, me vuelves hacia de mí Me vuelve a que te deje, me deje de mí Tú estás con mi amor, me vuelve a que te deje Tú estás con mi amor, me vuelve a que te deje Tú estás con mi amor, me vuelve a que te deje Tú estás con mi amor, me vuelve a que te deje Tú estás con mi amor, me vuelve a que te deje Tú estás con mi amor, me vuelve a que te deje Tú estás con mi amor, me vuelve a que te deje Tú estás con mi amor, me vuelve a que te deje Tú estás con mi amor, me vuelve a que te deje Tú estás con mi amor, me vuelve a que te deje